hola a todos hola a todos bueno lo primero de todo pedir disculpas porque esta cata la he hecho un poquito de traición no es como otras veces que os aviso y os cuento que la voy a hacer con lo cual imagino que muchos de vosotros la estaréis viendo en diferido alguno a lo mejor me pilla por ahí en directo le sale el mensaje de facebook estoy transmitiendo y le apetece y le apetece ver esta cata vale y a los que no bueno pues les pido disculpas porque muchas veces aviso yo y en realidad pues no os he avisado no entonces que menos que pedir que pedir disculpas por otro lado pediros también disculpas porque la semana pasada no grabamos nuestra cata en directo porque bueno estaba un poquito acatarrado y malo tuve una semana complicada con los virus vale que nos invadieron aquí en casa todos y evidentemente bueno pues eso dio lugar a que pues con lo importante que sabéis que es para catar tener una buena nariz y un buen paladar pues era un poco ridículo hacer una cata en directo para contaros cosas que ni yo mismo sabría si estaba viendo percibiendo lo adecuado o lo correcto o no así que bueno nada retomamos alguno de vosotros incluso me preguntó la semana pasada héctor morante en concreto me preguntó héctor gracias por preguntar gracias por interesarte y bueno me alegra que alguno de vosotros esté esperando ahí este momentito para para ver lo que probamos y demás y bueno y pues espero que sea interesante y que de verdad bueno pues os pueda mostrar aunque sea un poquito de lo que de lo que pruebo y de lo que vamos y de lo que vamos saboreando bueno voy con la cata de hoy hoy traemos un toro un vino de toro como sabéis todos los una región vinícola que se encuentra la zona de zamora una región bueno pues muy prolifera en vinos que da grandes vinos que está un poco en toda esa línea que hacen desde rioja ribera toro bueno pues un poco siguiendo la estela del recorrido que hace el río duero y bueno todo es una zona como bien decimos muy tradicional vinícola donde bueno se cultiva fundamentalmente uva tinta de toro que no es más que uva tempranillo vale aunque sí que es verdad que en toro bueno pues hay alguna disputilla por ahí intentando ver si aunque sea desde un punto de vista vegetativo la tinta de toro es distinta a la tempranillo pero bueno de momento no ha proliferado nada porque realmente la tinta de toro la tempranillo son la misma uva bueno una uva que es la uva más plantada a nivel uva tinta en españa como bien sabéis muchos de vosotros que además es la cuarta uva más plantada en el mundo eso tiene mucho mérito eso significa que hay mucha uva tinta de tempranillo plantada en españa porque de hecho es prácticamente el único país que la tiene plantada hay algo plantado en argentina algo plantado en eeuu en zonas de california de washington pero bueno muy poquito todavía es una uva que se ha exportado poco de españa no nos nos como otras uvas tradicionales francesas como la cabernet sauvignon o como a merlot están implantadas o como la sirá por ejemplo están implantadas a nivel mundial prácticamente en cualquier sitio si bien es verdad que la tempranillo es una uva muy exportable porque bueno pues es bastante adaptable y está empezando a hacerse a llevarla a otros sitios bueno tempranillo que aquí en españa se conoce como tempranillo en rioja como tinta fina en ribera de duero como tinta de toro en toro como tinta del país en la zona de castilla león como sensible en la mancha como un de liebre ojo de liebre por sus características por su color en cataluña morisca en extremadura es decir para que veáis la arraigada que está la cultura española la uva tempranillo en todos esos nombres realmente son nombres bastante tradicionales entonces bueno es muy ancestral se cree que se da que data del siglo 15 las primeras plantaciones que hubo de tempranillo en españa vale para los que sean muy curiosos la tempranillo se cree que viene de dos la mezcla de dos uvas que son la benedicto y la albillo mayor esto ya esto ya me la curiosidad bueno vamos a la zona de toro zona de toro como bien sabéis es una zona muy grande de producción de vino donde tradicionalmente los vinos son vinos muy potentes mucho más potentes que los vinos hechos como a tempranillo en la zona de rioja debido fundamentalmente pues con una gran irrigación solar con los vinos adquiere un grado alcohólico bastante bastante elevado si bien es verdad que bueno en toros están haciendo vinos yo diría que muy 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 buenos muy buenos a mí es una zona que me encanta parece como que desde rioja hacia yendo hacia portugal los vinos van ganando esa tempranillo va ganando en expresión y en potencia de rioja es un poco menos potente en gana un poco de potencia en ribera y ya en toro nos encontramos ya con una uva pues muy potente como os decía una zona además que se ha caracterizado durante muchísimos años por hacer unos vinos bueno pues que la gente los catalogaba con un poquito rudos y la gente poco decía no no yo no quiero vinos de toro porque bueno como muy alcohólicos muy es que prácticamente se pueden masticar decían algunos porque en boca eran como muy puntuosos y bueno este eran demasiado potentes y demasiado estructurados pero eso ha cambiado mucho han entrado grandes viticultores en la zona de toro grandes enólogos y se hacen vinos de una calidad excelente es decir bueno pues pienso en bodegas como tesola monja o dominio del bendito tesola monja que hace un vino con alabaster que es un vino espectacular vinos muy muy potentes vinos muy estructurados en boca fundamentalmente pero unos vinos bueno para comerte algo muy potente prácticamente lo que quieras y vamos al nivel de potencia de sabor que se quiera no hay que tener un poco de cuidado también porque sabéis que los vinos muy potentes puede matarte a la comida que es esto vale vamos con el de hoy el de hoy es un vino muy conocido que se llama matsu el pícaro vale este vino es el vino más más bajo de esta bodega vale el más simple es un vino como decimos de toro hecho con tinta de toro cien por cien vale con tempranillo cien por cien que en este caso es un vino que podríamos denominar con vino roble se están haciendo muchos vinos robles con bueno pues sabéis con una presencia en barrica no muy elevada en la zona de toro de hecho bueno se hacen bastantes combinaciones es decir hay robles con poco tiempo con cuatro o cinco meses luego te encuentras con robles con diez meses hay cosas bastante interesantes en toro en este caso este matsu el pícaro bueno no lo pone vale no lo pone pero yo creo que debe andar rondando los cinco o seis meses de de barrica vale aproximadamente vale bueno este vino está dentro de una serie muy conocida porque aparecen las caras de un chico de un señor mayor en maxu el recio en las etiquetas de la botella es una botella muy estilosa bueno muy larga muy alta y que bueno pues la etiqueta la verdad es que es bastante bastante curiosa no como podéis ver como veis el corcho está bastante impregnado vale a pesar de que es un vino 2016 es decir es un vino reciente estamos entre la añada más nueva de este de este vino así que bueno vamos a probar este más suel pícaro tiene 14 grados medio de alcohol como buen toro un vino con bastante grado vale y vamos a la primera vista sencilla es sencillo vemos que nos encontramos con un vino clarísimamente joven porque tiene un ribete púrpura clarísimo cardenalicio ahí alrededor una vez que lo echamos en la copa no su vino bastante cubierto tiene mucha capa vale y bueno con una lágrima también bastante luctuosa porque bueno gradado el código bastante alto no 14 grados y medio no está nada mal vale bueno vamos a copa parada bueno a copa parada es un vino que es fundamentalmente fruta frambuesa fresas moras arándanos es decir clarísimo fruta 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 y solo fruta de copa parada clarísimamente fruta igual algún recuerdo lácteo es decir yogur de frutas del bosque ya sabéis lo típico que decimos con este tipo de vinos son casi todos estos vinos estos vinos en los que vemos ese ribete en los que es tan joven el vino no se llegan a 6 meses de barrica la verdad que os digo que igual quizás no eh quizás me he equivocado este en 3-4 porque la verdad es que es muy joven eh son esos matices de frutas del bosque de más de yogures de lácteos de ese tipo que están muy muy presentes en estos vinos eh vamos a hablar un poco más me siguen viniendo esos esos aromas sigo lo mismo sigo con fruta 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 quizás me salga un toque a pimienta a pimienta negra ahora pero no mucho más eh es una intensidad aromática yo diría que media no sé si media baja pero media eh si yo creo que la pimienta se nota bastante claro es una nota de barrica igual regaliz me está viendo un poquito de regaliz regaliz negro eh sí como os decía fruta 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 mmm yogur de fruta esa experiencia láctea de yogur de frutas del bosque eh poquito de pimienta y regaliz por lo menos es lo que yo noto nariz vamos a la boca bueno en boca es un vino bastante tánico deja una sensación de bastante reseca bastante la boca no es muy largo en retrasal no todo lo mismo que notaba nariz más o menos vale pues si que es verdad que a pesar de ser bastante tánico es un vino bastante equilibrado es bastante tánico por lo menos noto que me reseca incluso los radios por aquí y la lengua aquí atrás vale eh pero es bastante agradable de paso mmm bastante fácil de pasar bastante fácil de beber bueno la verdad es que la verdad es que es un vino agradable nada nada recio para ser un toro simple sin grandes pretensiones yo diría que quizás un poco tánico más de la cuenta para mi gusto pero bueno esa tánicidad se puede perder dejando el vino abierto un rato o aireándolo vale si notáis que un vino está muy duro de entrada así con esta tánicidad que puede tener este podéis decantarlo y eso ayuda a que se vaya la tánicidad o simplemente como veis tranquilamente y ya simplemente con lo que se vaya aireando en la botella y en la copa eh bueno esa tánicidad se va a ir vale pero bueno también es verdad que es una tánicidad típica de la tinta del toro que es una uva potente vale bueno mmm yo diría que es un vino bastante aceptable mmm un pelín peor yo diría que mmm los tintos roble de ribera pero que están en unas condiciones bastante aceptables y en bueno pues yo diría que en una media dentro de lo que es eh los vinos de roble bastante buena ¿no? es un vino que anda sobre los 6-7 euros más o menos este Matsu el pícaro y que podéis encontrar prácticamente en cualquier supermercado así que bueno lo dicho Matsu el pícaro vino de toro como podéis ver año 2016 hecho 100% con tinta de toro vino roble y nada otra vez estamos aquí así que la semana que viene un poquito más chin chin a disfrutar el fin de semana y a descorchar vino bueno adiós a todos chao chau 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 chau